Música Y estamos presentando este auto un Rambler Ambassador modelo 74 Este auto fue producido por aquella Industrias Kaiser Argentina Una empresa que se había radicado en el país por la década del 50 en la ciudad de Córdoba Que hoy está inclusive bajo la marca Renault Música El auto argentino que es el Ambassador Ya en una gama más exquisita por así decirle Porque ya venía con una cantidad de accesorios importantes Como por ejemplo tener levantavidros eléctricos Tener aire acondicionado, tener dirección hidráulica Es decir, era para la época un verdadero lujo Con el motor del auto Torino Venía en la serie Tornado o Continental En este caso un Tornado de 6 cilindros Este auto era un poco, como te decía, la competidora El auto competidor de la línea Fireland Que competía con la línea de Ford, el Ford Fireland Después vino de la marca el Dodge, el Polara Pero básicamente era la competencia de esos autos de alta gama en aquella época Que podías, que era un lujo realmente Y de hecho que este terminó siendo el auto presidencial El último auto que usó justamente Alfonsín Fue en su presidencia, fue el Rambler Ambassador Que hoy esos modelos están en el Museo del Automóvil en Luján El interior de este auto Viene con butacas separadas en los asientos delanteros Y es muy espacioso Con luces de cortesía Tienes dos mecanismos Uno para iluminar la parte delantera, los pies Y si vos querés ya luz en todo el interior Tenés para las luces tanto delanteras como traseras interiores Y después también otra característica familiar, importante Es el tema de los levantavidrios En la parte delantera, en la del conductor Tenés toda la botonera Cuatro botones, uno para cada ventanilla O sea que el conductor podía accionar desde su mando Cualquiera de las cuatro ventanillas Y una tecla adicional para trabar y bloquear el resto O sea que, porque una cosa era jugar Los chicos jugábamos con la botonera Que era una novedad en esa época Y bueno, tu viejo lo que hacía era bloquearla Entonces se acababa el juego Que otra de las cosas que tenía como novedoso este auto Era el tener los vidrios curvados Con una tonalidad verde Por el tema del aire acondicionado Es decir, llevaba una cantidad de ventajas Que otros autos comunes de la calle no tenían Es todo lo que, un auto despierta pasiones De hecho hay tantas El programa se dedica justamente a los autos Por algo es